Según el artículo 64 de la Constitución Nacional, los extranjeros con más de 10 años en Venezuela sólo podrán votar en los consejos legislativos previstos para este 20 de mayo. Según la Carta Magna, los extranjeros residenciados en el país que ya hayan cumplido 18 años de edad y que estén inscritos en el registro electoral permanente, tienen el derecho de sufragar en elecciones parroquiales, municipales y estadales, siempre y cuando no estén inhabilitados políticamente. Para estos comicios, 18.923.049 están convocados a participar el próximo 20 de mayo para escoger a los miembros de los consejos legislativos, lo que indica que no está incluida la escogencia del presidente de la República.